La personería de Medellín volvió a emitir una alerta por el hacinamiento que hay en las estaciones de paso que ya supera el 526%. El Entra de Control y Vigilancia pidió a la Administración Municipal trasladar recursos para atender esta población. Según el personero municipal, en las estaciones de paso y unidades de reacción inmediata de Medellín hay 2.507 personas privadas de la libertad. Asegura que espacios adecuados para máximo 500 personas hoy son bodegas humanas. Tenemos que reconocer los esfuerzos de la Administración con la entrega del sitio ubicado en La Minorista, pero este sitio no impacta más del 10% de la situación que vivimos hoy. Desde allí hacemos un llamado, desde allí hacemos un llamado para que se pueda disponer de otros sitios y poder allí trasladar las personas que están en condiciones de hacinamiento. Se suma a este panorama que en los centros de reclusión de Vello, Medellín y Itagüí no hay lugares de aislamiento de COVID-19. Por ello no están recibiendo personal y el hacinamiento en las estaciones de paso aumenta. Si no hay recursos, la Administración debe presupuestarlos, porque el hecho de que un ciudadano haya cometido un delito no presupone que debe ser olvidado por el Estado. Las autoridades tenemos la obligación de también resocializar. Lo que preocupa al ente de vigilancia es que incluso hay quienes cumplen fase de ejecución penal en lugares donde debieran estar máximo 36 horas. En las estaciones de paso de Medellín, 372 personas se han recuperado de COVID-19 y hoy no hay casos positivos reportados. Medellín, 372 personas se han recuperado de COVID-19 y hoy no se han recuperado de COVID-19 y hoy no se han recuperado de COVID-19.